de la ciudad de Santa Cruz. Estamos con el dedo en la llaga, estamos platicando con Luis Manuel García, candidato del Partido de Renovación Social a la Alcaldía, a la Presidencia Municipal de Santa Cruz, Jococotlán, este municipio conurbado a Oaxaca, ubicado en Valle Central, es uno de los más importantes a nivel estatal que reciben, estaba diciendo el contador, alrededor de 150 millones anuales, sin contar otro tipo de proyectos, otro tipo de gestiones que se puedan hacer y que al final son muchos millones de pesos y los problemas siguen ahí, el problema de la falta de agua, la congestión, el congestionamiento vehicular, la falta de una buena calidad de servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que la mayoría de esos problemas que mencionas, nadie tiene que ver también con una coordinación y una gestión milimétrica con la capital del estado y con el gobierno municipal de Oaxaca de Paz y también con la corrupción, es decir, dinero hay, dinero hay, las obras están. 74 millones de pesos de Ramo 33, los que recibía Jojo, 74 o 78? De Ramo 28, que es para gasto operativo, gasto corriente, recibe 74 millones de pesos durante todo el año. Y del Ramo 33 recibe 90 millones de pesos. Pero más que eso, tenemos un fondo metropolitano porque Jojo... ¿Todavía existe? Mira, existe en la medida que hagamos proyectos y vayamos a gestionarlos. Pero si no hacemos proyectos... Yo creo que también está el tema de las policías, de la policía municipal, ¿no? Que también ustedes podrían integrarse en un esquema del proyecto federal, pero nada más no. Hay un subsidio que se llama Subsemun, que está especialmente para el tema municipal, pero en las últimas administraciones, en los últimos años, no han comprobado oportunamente y se pierden esos recursos. Pero el Subsemun es un... Subsidio, es un subsidio exclusivamente... Para seguridad pública, ¿no? Sí, segura pública, ¿no? Claro. Que de hecho, el municipio de Oaxaca, recuerdo perfectamente que le llegaron varios millones y después sencillamente no comprobó. Subo ejercicio a Sassazo, claro. No comprobó y le dejaron llegar los recursos. Retomando, ¿con cuántos votos históricamente se gana a Jojo y cuántos piensas obtener el próximo 5 de junio? Bien, mira, es una elección diferente, es una elección... Concurrente. Concurrente, pero más que concurrente, somos 10 candidatos, somos varios candidatos. Creo que las condiciones que se están dando hoy son muy diferentes a las últimas elecciones, porque hoy podemos ver que, aunque somos 60 mil electores, históricamente sale a votar el 45, 46 por ciento. Entonces nosotros... 23 mil. 23 mil. Y de esos 23 mil se dispersan en los demás candidatos y se han ganado con siete, ocho mil votos las elecciones. Creo que lo que estamos provocando hoy es que más gente, más personas salgan a votar. O sea, a duración, ¿con el 20 por ciento? De hecho, ocho mil son el 13, 13 y medio por ciento. Entonces lo que nosotros... Si son 60 mil electores. Así es. Yo creo que tenemos que provocar que ese enojo, ese fastidio ante la falta de los servicios públicos que tenemos ahorita, y son muy evidentes, el caos vial, es evidente que no hay una transparencia, es evidente que no hay servicios públicos en los fraccionamientos, esa evidencia yo creo que va a hacer que la gente este 5 de junio reflexione y ese enojo lo transmita en las urnas, ese derecho constitucional que tenemos como ciudadanos, de manera pacífica, poder ir a cambiar autoridades, personas, utilizar esa llave que nosotros le llamamos, la llave para la democracia, que es nuestra credencial de elector, este 5 de junio el Partido Renovación Social va a buscar algo diferente y estamos haciendo cosas diferentes para realmente los electores tengan información, que conozcan nuestras planillas, en mi planilla no viene nadie que haya sido candidato, que haya sido regidor, es una planilla de ciudadanos, es una planilla en la cual vamos a trabajar de una forma diferente, transparente, pero afortunadamente en este proceso que hemos ido caminando y lo podemos decir, hemos tenido las puertas abiertas en todas las colonias, todas las agencias, el Partido Renovación Social, creo que los colores también han sido muy agradables para las personas y nos piden reuniones y reuniones y aquí y allá y no hemos sido ni apedreados, ni hemos sido corridos, ni nos han señalado en las últimas veces, las dos ocasiones en las que el servidor fue secretario técnico, siempre atendimos, siempre íbamos a las asambleas, buscamos los mecanismos para hacer gestiones con el Estado y hoy con más experiencia, con más experiencia de haber caminado el Estado, de haber bajado recursos a nivel regional, Istmo, Costa, Mixteca, creo que podemos hacer un cambio diferente en Jojo. Luis, entonces, estamos hablando de que en esta elección tú consideras que también va a salir a votar alrededor del 40% de la gente. Creo que no, creo que va a salir más, más, este, yo creo que vamos a llegar al 60% y cuando está demostrado también históricamente que cuando sale más del 50% a votar, no van a votar por el partido oficial, eso está demostrado. El asunto, Luis, que es lo que me preocupa, por eso te preguntaba yo hace un rato, pues, ¿a quién le vas a llevar agua al molino eventualmente, no? Sé cuándo hay tantos candidatos, y eso es algo de matemático básico, el voto se dispersa. Entonces, en el discurso nos pueden venir y decir, pues sí, es que la gente a la hora de salir a votar no va a votar por los dinosaurios, porque estamos hartos del PRI, porque es un partido corrupto, etcétera. Pero vemos que en la vía de los hechos, quienes ayudan a los dinosaurios, o quienes ayudan a esos que ellos mismos tachan de corruptos, es precisamente esa dispersión de voto que provocan 10 candidatos. Entonces, la pregunta es... Y que quizás sea parte de la estrategia. ¿Qué es lo triste? La pregunta es, Luis, esa cantidad tan grande de candidatos para un municipio tan golpeado como ha sido Jojo, ¿a quién beneficia desde tu punto de vista? ¿Al ciudadano o alguna fuerza política? Siendo realistas en el entendido que ni nos chupamos el dedo, ni tampoco los que nos conocen y conocen el corte del programa, pues, no saben de política. Sí, nosotros estamos construyendo un partido nuevo, y al ir construyendo algo diferente, obviamente vamos a tener nuestro proceso, lo ha dicho el candidato a gobernador Joaquín Ruiz Salazar, que no vamos a hacer comparsa de nadie, no vamos a declinar por nadie, y nosotros traemos nuestro propio proyecto de partido, primero tenemos como visión, visión general y coherente, tener partido. Ese es un objetivo principal, y obviamente las condiciones que se dan en Jojo puede permitir que en su momento algún, alguno de los candidatos pueda salir beneficiado por esta dinámica de dispersión que se va a hacer, pero creo que la gente está escuchando, está viendo las cosas diferentes en el municipio de Jojo, y como renovación social, hemos tenido una gran aceptación, tanto de diferentes colores, y ciudadanos que no habían sido tomados en cuenta, creo que eso va a ser la diferencia, el 5 de junio podemos dar una sorpresa, podemos dar una verdadera sorpresa con el voto inteligente y el voto útil de las personas en Jojo. ¿Cuántos votos piensas llevar a las urnas del partido, Luis, de tu partido? Nosotros tenemos como objetivo superar los 5 mil votos, nosotros superando 5 mil votos, creo que estamos demostrando que en pocos meses la gente está volteando, y el compromiso es más allá del 5 de junio, porque una vez que tengamos partido vamos a construir esta herramienta para poder bajar proyectos, para poder aterrizar acciones en beneficio de las personas. Jorge, me gustaría hablar de las problemáticas, pero también... Pues es que en realidad no le dimos la vuelta que deberíamos a la pregunta con la que despedimos el bloque anterior, ¿no? Lo van a dejar, o sea, el trabajo que se está haciendo es importante, los recorridos a Jojo son importantes, lo que puede resultar preocupante son los retos que bien armados con proyectos, con un conocimiento del municipio, puede haber ser trompecido quizá con algo que a lo que no se le está prestando suficiente atención, que va a ser la falta de condiciones, no necesariamente sociales, pero sí políticas para trabajar libremente. ¿Es algo que ustedes tienen contemplado y para lo que están preparados con alguna estrategia? Sí, mira, Jorge, en estos últimos años, como lo comentaba, hemos tenido la oportunidad de tener ahí amigos en la Cámara de Diputados a nivel federal, amigos en el Senado, hemos bajado recursos, apoyado a diferentes presidentes municipales, con el apoyo incluso de diputados de San Luis Potosí, el Estado de México, Puebla, entonces yo creo que las relaciones que se vienen haciendo para apoyar a la gente, tiene que aterrizarse, tiene que verse y sobre todo tenemos ya bastantes ejemplos que podemos enumerar y en estos 10 años la gestión ha sido uno de nuestros valores en los que hemos venido basando el trabajo que venimos haciendo. Hay un compromiso de algunos ideales que nosotros traemos de servicio a la humanidad y creo que ese compromiso que tenemos y esa fe que tenemos en la gente en la que realmente nos puede apoyar, lo va a hacer, lo han hecho y creo que con una herramienta como un partido político pues podemos hacer más. Luis, ya nada más antes de irnos a corte la esta pregunta, entre las gestiones que hace realizado, que nos comentas que ha realizado en los últimos 10 años con diputados federales de Oaxaca y de otros estados, con senadores, ¿qué proyecto se ha bajado a JOJO? En JOJO desafortunadamente las autoridades tienen una, han tenido una cerrazón, difícilmente hay personas que se dejan ayudar y dice un dicho que a veces hay maderas que no agarran el barniz, JOJO no se ha dejado ayudar, otros municipios como Santa María Soquitlán podemos observar que su carretera se está pavimentando, nos llevó un proceso de un año o cuatro meses esa gestión y ya está caminando. San Juan La Chava actualmente se está terminando la construcción de un puente vehicular, otro que le pudimos gestionar el año pasado. Pero al ser de JOJO obviamente te hubiera encantado bajar algo para tu municipio. Claro, mira, es obvio que quisiéramos generar ayuda. Pero cuando llegues a la presidencia seguramente vas a bajar 100 proyectos. Lo importante es esa incubación de proyectos, nosotros hemos dicho que un proyecto que reúna todos los requisitos, un proyecto que esté validado, es oro molido, porque en algún lugar vamos a encontrar la fuente de financiamiento, ya sea estatal, federal o internacional. Voy a dejar al aire esta pregunta, Luis Manuel, de llegar a la presidencia siguiendo con los proyectos, ¿cuáles consideras tú que tienen que ser las primeras acciones a tomar sentándote en en la silla presidencial? Si es que el voto te favorece, pues respóndemelo a la vuelta. Revisamos con León Gallegas. Gracias por ver el video.